La oftalmología es un área de la sanidad donde surgen cada año nuevas técnicas y herramientas de trabajo. Es muy importante no solo el reciclaje de la enfermería, sino también el papel investigador y evolucionar en cuanto a las últimas actualizaciones médicas y técnicas, y sobre todo en el campo de la oftalmología, que es un campo que está en constante evolución. Para ponerse al día, la Asociación de Enfermería Oftalmológica de la Comunidad Valenciana celebra un congreso anual que ya cuenta con 13 ediciones. Este año tenemos un amplio evanico que abarca todo el proceso de atención del paciente de oftalmología, desde la consulta hasta UCI, quirófano, técnicas de esterilización, seguridad, que está muy en auge, y un tema que está ahora muy novedoso, que es la cirugía en 3D. También tratamiento con fármacos antiangiogénicos, que son un problema de salud muy importante, cada vez van a aumento. Los tratamientos con fármacos antiangiogénicos, un problema de salud importante que va en aumento. Las lentillas o el acompañamiento pediátrico en la cirugía oftalmológica han sido otros de los temas que se han abordado. Un congreso en el que la participación con pósters científicos va creciendo. Pósteres de esterilización en enfermería, quirófano de oftalmología, es un tema que no es muy de enfermeras de oftalmología, porque nos gusta todo lo relacionado con patología, pero la esterilización también es muy importante, sobre todo para evitar posibles endoftalmitis que hemos tenido. La vista es quizás el sentido que mayor acceso nos da al mundo exterior. En este congreso se ha hecho un repaso por las principales alteraciones visuales que tuvieron conocidos pintores a lo largo de la historia. Me llama la atención el impresionismo, que recoge información muy curiosa. Se plantea una pregunta, una reflexión. Si los pintores miopes hubieran utilizado gafas, hubiera existido el impresionismo, pues ahí queda la reflexión. Algunos pintores condicionó su forma de pintar, otros decidieron no seguir pintando y otros directamente convivieron con su problema de salud. Algunos ejemplos los encontramos en Monnet, quien padecía cataratas, mientras que Genoa y Cézanne eran miopes. Miradas que dieron al arte otro punto de vista.